Hola chicas, aquí estoy de nuevo haciendo mi tutorial de maquillaje en cuarentena. Bueno, como ustedes ven, comenzamos con Nivea. Es un mectante de la cara y lo pones en tus manos para poder poner en toda la cara. Tu frente, tu cara, un poco en tu cuello. Después, agarras este corrector para poner debajo de tus ojos, para tapar ojeras. Ahora, el Beauty Blender. El Beauty Blender es una maravilla. Utilices siempre el Beauty Blender. Como ven, tienes el base en tu cara y vas a poder utilizar el Beauty Blender para que todo eso está en la cara. Y tiene el mismo color por toda la cara. Hasta el cuello. Entonces, cuando termines, agarras el otro corrector y lo pones debajo de tus ojos, en tu nariz, en tu quijada. Y dibujas un poco de barba. Y así es como podemos hacer contouring. Utilices el Beauty Blender, como ven. Ahora, el polvo. Polvo mágico. Por toda la cara. Como ven, ¿qué estoy haciendo? Toda la cara. Y agarras, miren mi ceja, miren mi ceja. ¡Vualá! Ya tengo ceja. Ok. Ahora, mire el color que elegí. Y, uf, mosca, mosca. Ok. Ahora, van a ver que voy a ponerlo en mi párpado. Comienzas con la parte afuera del ojo. Y poco a poco, yendo hacia el medio de tu cara. ¡Perfecto! Ahora, vamos a hacerlo en el otro ojo. Y, muy bien. Lo mismo que hice. Y, ven que tengo mi espejo. Ahí está mi Nivea. ¿Ves? ¿Ves? Mi Nivea. Bueno, ahora el negro tienes que poner en la parte afuera de tu ojo. Eso es como un tipo de contouring del ojo. Entonces, como está bien oscuro en la parte de afuera. Y después, pones un poquito encima de lo que habías hecho del color que pusiste en tu párpado. No mucho encima, pero en el costado, sí mucho. Para ponerlo bien oscuro. Ok. Y, hay que utilizar el dedo. Siempre el dedo. Por eso Dios nos ha dado dedos. Para hacer el maquillaje. Bueno. Esto es un gloss. Para poner encima de tu ojo. De tu... Es un gloss que tiene como escarchado. Y lo pones ahí. Para dar un color diferente. Esos son los dos colores que utilicé. Y lo pones un poco debajo de tu ojo también. Un poco más de ese gloss escarchado. Debajo en la esquinita. Y ahora... Ahora tengo pestañas. ¡Yay! ¡Yay! Wow. Mira mi ceja. No tenía ceja hace cinco minutos. Ahora sí. Ok. Y así ahora hacemos el contouring. Mira. Mira como se pone oscuro en el costado de mi... De mi cara. También en mi nariz. Y otra vez el beauty blender. Ahora vamos a poner... ¡Oh! ¡Oh! Ya tengo pestañas como mi esposo. Esto es el polvito que se echa. Para poner un rosadito. En los cachetes. Otra vez de elf. Lo pones en la punta de la nariz. Hasta arriba. Y mira como queda. Pones un poquito más de eso en los cachetes. Para poner un poco bronceado. Un dorado. Y... En tu... Para tapar tu bigote. Y ahora... Los labios. Muy importante los labios. Muy importante. Con lápiz alrededor. Y después... Pones el color líquido en tus labios. Siempre el líquido. Para que no salga cuando le des un beso a tu esposo. Mira. Maravilla. ¿Qué tal chicas? Si les gusta. Dame un like. Un dedo arriba. Cuídense. Los quiero mucho. Hasta la próxima. Adiós.